Mis hermanos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y desde Bogotá, Colombia, les presento un saludo fraterno, muy especialmente a mis amigos y hermanos en Melbourne, en Australia, y bueno, a donde Dios permita que llegue este mensaje. Hoy tenemos un precioso tema, familia y eucaristía. Pero ante todo, vamos a disponer nuestro corazón. Es grande lo que Dios nos da. Es grande su mensaje. Es grande su poder. Es grande su paciencia. Lo que necesitamos es agrandar nuestro corazón. Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y eso queremos, que nuestros oídos estén dispuestos para recibir el mensaje y que nuestro corazón esté abierto al inmenso amor de Dios que nos transforma. Por eso, en primer lugar, nos unimos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo con el firme deseo de unirnos también a su corazón orante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Apelamos igualmente a la Santísima Virgen María. Queremos que sea ella quien con su ejemplo y con su intercesión nos dispone para acercarnos al misterio de misterios, a la más bella realidad que tenemos en esta tierra, la Divina Eucaristía. María Santísima, no nos dejes solos en este momento de oración, de encuentro, de reflexión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestros santos ángeles custodios y todos los ángeles de Dios nos acompañen. recordemos que en cada santa misa, en cada santa misa, nos asociamos a los ángeles en adoración, en amor a Dios. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, familia y eucaristía, vamos a dividir nuestra charla en cuatro partes. Primero, es bueno recordar sobre la Pascua Judía. Recuerda que la eucaristía que nosotros tenemos es plenitud de aquello que ya de alguna forma celebraban los judíos. Además, Cristo instituyó el sacramento eucarístico en el contexto de una cena pascual con sus discípulos. Y lo propio de la cena pascual era la familia. Así que, yo creo que es un elemento muy importante para empezar. El texto de referencia lo vas a encontrar en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Te invito cordialmente a que tengas lista tu Biblia en el capítulo 12 del Éxodo. Luego tendremos una reflexión ya sobre nuestra eucaristía cristiana refiriéndonos a que somos miembros de un solo cuerpo. Miembros de un solo cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, para descubrirlo hay dos capítulos que nos van a ayudar mucho. El capítulo número 11 y el capítulo número 12 de la primera carta a los corintios. Ahí tenemos esa información. El capítulo 11 se refiere específicamente a la eucaristía y el capítulo 12 se refiere también al cuerpo de Cristo, pero el cuerpo que somos nosotros. Nosotros somos cuerpo de Cristo. O sea, esta es la belleza de la eucaristía. Que la eucaristía por una parte nos habla del pan que es consagrado, pero la eucaristía en otro sentido nos habla de que nosotros somos cuerpo de Cristo. Fíjate cómo la expresión cuerpo de Cristo se refiere por una parte al pan que se consagra en la santa misa y se refiere por otra parte a nosotros que comulgamos con ese pan. Esa va a ser la segunda parte. En la tercera parte nos vamos a referir al misterio de la comunión. Muy especialmente nos va a servir el comienzo de la primera carta de Juan. Lo tienes aquí, primera carta de Juan, capítulo primero. Ahí te vas a encontrar con lo que significa la comunión porque la eucaristía la llamamos también sagrada comunión. ¿Y en dónde debe vivirse esa comunión? Allí donde hay hogueras de amor cristiano, lo cual significa la familia en primer lugar. Y por último, vamos a aplicar todo esto que vamos viendo lo vamos a aplicar a este título tan significativo. Vivir la eucaristía en familia. Esas son las partes de nuestra exposición. Eso es lo que deseamos presentar. Entonces, empecemos por la Pascua Judía. Repito, capítulo 12 del Éxodo. Si nosotros nos vamos al libro del Éxodo, encontramos que el pueblo de Israel estaba siendo terriblemente oprimido. La opresión que sufrieron los israelitas se debía a la explotación inteligente de los egipcios. ¿Por qué añado el adjetivo inteligente? porque hay una explotación que es bruta y que es brutal. En general, la explotación brutal es una explotación bruta, o sea, torpe, que termina volviéndose contra sí misma. La explotación brutal es aquella en la cual se hace continuo ejercicio de la violencia y del miedo. Esto es lo propio de la explotación brutal. Y sabemos lo que sucede cuando una población es explotada o un sector de la población es explotada brutalmente, pues se le está explotando de un modo que finalmente revienta, como decimos popularmente. Es decir, la gente finalmente no se aguanta. Llega un momento en el que se revela, llega un momento en el que estalla, llega un momento en el que llega a una conclusión, libertad o muerte. Hay ejemplos impresionantes que tenemos de la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración tenían una serie de barreras para impedir, por supuesto, que los prisioneros escaparan. Por ejemplo, tenían lo que se llama alambres de púas, eso tiene distintos nombres en distintos países. ¿Has visto esos alambres que terminan en puntas en una y otra parte? Entonces, había cercas altísimas de alambres de púas, muchas veces varias de esas barreras. Había perros, había soldados con armas, todo tipo de recursos para impedir que los prisioneros se fugaran. Pero, conocemos casos realmente escalofriantes de personas que se lanzaban contra estos alambres, destrozándose la carne, ascendían, se tiraban al otro lado, tenían que atravesar a veces varias de esas barreras, tenían que pelear contra esos perros, tenían que saber que les iban a disparar, pero la gente se hace matar. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo una explotación brutal. El contraste de la explotación brutal es la explotación inteligente, que es la propia de Egipto en aquella época y que es la propia de los imperios que han durado más tiempo. También en nuestra época existe la explotación inteligente. ¿Qué es explotación inteligente? Es caer sobre la gente, aprovecharse de la gente, pero al mismo tiempo convencerlos de que eso es lo mejor y convencerlos todavía más de que son felices. Eso se llama explotación inteligente. Convencer al esclavo que su esclavitud es lo mejor y enseñarle a besar con cariño sus cadenas. Así fue la explotación que realizaron los egipcios en aquel tiempo. Y por eso poco a poco Israel iba olvidando sus orígenes iba olvidando las promesas de Dios. Es algo realmente lamentable. El trabajo de Moisés entonces fue muy grande. El trabajo de Moisés fue hacer ver a los egipcios que sólo Dios es Dios y merece honra. Sólo Dios. Y hacer ver a los israelitas que ellos eran de otra estirpe y que había promesas específicas que Dios les había hecho. podemos decir que el trabajo de Moisés fue terrible porque Moisés tenía que trabajar en los egipcios en Faraón y ahí fue donde vino el azote de las plagas y tenía que trabajar en los israelitas trabajo que duró mucho más tiempo porque en realidad se prolongó durante toda la travesía del desierto. Todavía podríamos decir que Moisés tenía otro trabajo tenía que trabajar en sí mismo porque muchas veces el desánimo y el miedo erosionaban su firmeza y su entusiasmo su deseo de seguir el camino de Dios. En esa tarea tan difícil hay un momento clave que es el momento de la Pascua es el momento en el que Dios va a hacer neta diferencia entre los egipcios y los judíos. Bueno, ahí no debemos hablar de judíos debemos hablar de israelitas porque el término judío se refiere propiamente a los descendientes de la tribu de Judá y esto es cierto pero mucho mucho después del éxodo que prácticamente la única tribu que quedó fue la tribu de Judá por eso nosotros hablamos de judíos pero en el tiempo del éxodo debemos hablar más bien de los israelitas entonces los israelitas tienen que volver a sus raíces tienen que descubrir en lo profundo de su corazón en lo profundo de su ser tienen que descubrir que su verdadero aliado es Dios que Dios es el que se ha puesto de su parte y aquí viene algo muy interesante ¿a dónde? ¿a dónde va Moisés? ¿a dónde acude Moisés para recordar esta lección tan importante? yo te lo voy a decir ahí lo tienes a la vista en la Pascua Judía Moisés quiere que el pueblo redescubra su raíz y que la redescubra ¿cómo? que la redescubra en la familia la familia es el lugar para redescubrir la fe en Dios para redescubrir la esperanza para mirar juntos hacia el pasado y para mirar juntos hacia el futuro ¿no te llama la atención eso? frente frente al desafío gigantesco que tenía Moisés ¿cuál era el desafío gigantesco de Moisés? pues tenía tres ataques el ataque de la opresión inteligente ojo opresión inteligente de los egipcios acuérdate que la opresión inteligente es la que te hace creer que eres feliz por ejemplo cuando nos llenan de vicios cuando nos echan cadenas de vicios eso se llama opresión inteligente entonces la persona que navega en el mundo artificial de la droga la persona que navega en medio del alcoholismo la persona que navega en los placeres de la pornografía la prostitución o la promiscuidad sexual la persona se cree libre y no se da cuenta que la están manejando no se dan cuenta de lo que están haciendo con ella eso se llama opresión inteligente entonces Moisés tenía que luchar contra la opresión inteligente de los egipcios contra la dureza de corazón de sus hermanos israelitas y contra el miedo que se lo comía vivo a él y que hace Moisés como enfrenta ese desafío Moisés va a la familia es en la familia donde se debe recordar el pasado es en la familia donde se debe entender y leer el presente y es en la familia en donde se da la preparación para el futuro si tú lees no lo vamos a hacer aquí nos tomaría mucho tiempo pero tú lo tienes en éxodo 12 tú mira la ceremonia de la pascua judía y verás como en la familia tiene que darse todo este proceso por eso como parte de la celebración de la pascua según se describe en éxodo 12 el niño más pequeño de la casa debe preguntar al padre de familia porque esta noche es distinta de las otras noches fíjate como es una celebración familiar en la cual el pasado representado por ese patriarca representado por ese papá que es cabeza de ese hogar de ese grupo familiar el papá da la explicación es la voz del pasado y esa voz del pasado a donde tiene que llegar al niño más pequeño es decir la semilla del futuro la familia es la voz del pasado y la semilla del futuro y entre ese pasado y ese futuro los israelitas tienen que aprender a leer a leer que un presente de liberación que Dios les concede y que está dado por la sangre y que está dado por el sacrificio del cordero pascual esa mis hermanos es la hermosa realidad de la pascua judía entonces que nos queda que la pascua judía es alimento que libera y es alimento que se da en la familia de tal manera que la voz del pasado sea semilla del futuro es en la familia donde se recupera la promesa de Dios es en la familia en donde es posible enfrentar los tres obstáculos que conoció Moisés los repito la opresión inteligente de los egipcios la indiferencia generalizada de los creyentes es decir en ese caso de los israelitas y el miedo que uno siente por dentro entonces la eucaristía que finalmente proviene históricamente proviene como evolución y plenitud de la pascua judía tiene el vigor para ayudarnos a luchar contra la opresión inteligente también de nuestro tiempo contra la indiferencia que reina en tantos creyentes y también luchar contra nuestros propios miedos esa es la primera parte pasemos a la segunda parte tenemos que referirnos a nosotros mismos ya estamos en el contexto del nuevo testamento nuestro pasaje aquí está en dos partes primera corintios 11 hacia la parte final y primera corintios 12 también hacia la parte final no he puesto aquí los versículos tú los puedes encontrar por favor ten lista tu biblia para descubrir la hermosura que nos plantea san pablo de que nos habla primera corintios 11 hacia la mitad un poco más de ese capítulo pablo nos dice yo les he transmitido lo mismo que yo recibí que el señor jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan lo partió y dijo esto es mi cuerpo atención a la palabra cuerpo y tomó después el cáliz dio gracias bendijo y dijo este es el cáliz de mi sangre el cáliz de mi sangre es decir pablo en la parte final del capítulo número 11 de primera corintios está recordando la institución de la eucaristía por qué pablo lo recuerda para nosotros como cristianos es una tremenda bendición que estén estas palabras del apóstol para nosotros es una bendición que tengamos estos textos de primera corintios 11 y 12 pero es bueno que nos preguntemos por qué pablo por qué pablo trae a cuento ese texto o es decir por qué trae a cuento la institución de la eucaristía pues miremos ese capítulo 11 de primera corintios y nos vamos a dar cuenta de qué está hablando él está hablando de las divisiones de las injusticias que permanecen en la comunidad cristiana de corinto y el argumento fundamental de pablo es nosotros somos miembros de un solo cuerpo si comemos de un mismo pan si bebemos de un mismo cáliz nosotros somos miembros de un solo cuerpo entonces no puede ser que dentro de la comunidad cristiana haya unos que se desbordan en sus bienes y otros que están muriendo de hambre como decía con mucha inteligencia un periodista vivimos en un mundo donde unos mueren de indigestión y otros mueren de hambre pablo quiere que la comunidad cristiana no vaya a ser eso la comunidad cristiana no puede ser ese espectáculo triste de división a causa de la injusticia entonces te das cuenta de la relación que tiene el comer del mismo cuerpo y el ser un solo cuerpo el beber de una misma sangre y el ser de una misma familia fíjate que nosotros prácticamente en todas las lenguas entendemos una relación de sangre la entendemos como que la entendemos como una relación de familia es una relación de familia entonces nosotros somos miembros de un solo cuerpo porque comemos de un mismo pan y dice pablo en una frase que es muy profunda es mística hemos bebido de un solo espíritu es curioso es curioso porque como sabemos en inglés las bebidas alcohólicas fuertes son llamadas precisamente spirits son los spirits y se distingue muy bien lo que es un spirit de lo que son los wines o lo que son las beers distintas las cervezas y los vinos de los espíritus y a que se llama espíritu a lo que tiene fuerza a esas bebidas alcohólicas que tienen fuerza y es curioso digo esa terminología no se acostumbra en castellano pero es muy curioso digo porque pablo en primera corintios 11 nos dice hemos bebido de un solo espíritu es decir hay fuerza hay fuerza de vida fuerza que nos unifica el hecho de que nosotros seamos miembros de un solo cuerpo míralo bien el hecho de que seamos miembros de un solo cuerpo está indicando algo importantísimo está indicando que nosotros no podemos no podemos desconectarnos de los demás el que se desconecta se muere y el que desconecta a otro lo mata es lo que sucede con los miembros de nuestro cuerpo Dios nos libre pero cuando sucede un accidente y una persona pierde una parte de su cuerpo esa parte no puede vivir no puede vivir desconectada del cuerpo entonces que es lo que nos está diciendo pablo en este hermoso pasaje de primera corintios 11 porque luego en 12 nos va a hablar precisamente de eso de que somos cuerpo que nosotros somos cuerpo somos miembros unos de otros llega a decir pablo en primera corintios 12 somos miembros unos de otros entonces no nos podemos desconectar esto nos hace recordar una frase que utiliza nuestro señor jesucristo dice jesús procura ponerte de acuerdo con tu hermano mientras vais de camino no sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y llegues a la cárcel y en otro lugar dice cristo si cuando vas a poner tu ofrenda te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano es un mensaje muy bello es decir que la unidad del cuerpo de cristo que es un pan pan transformado por él en pan de vida esa unidad tiene que luego verse en la unidad del cuerpo de cristo que somos nosotros miembros de él porque somos miembros de su cuerpo si cristo se ha entregado como un único pan atención si cristo se ha entregado como un único pan a cada uno de nosotros y si cristo sigue siendo cristo en cada uno de los fragmentos de ese pan nosotros diríamos en cada una de esas formas consagradas en cada una de esas hostias si cristo sigue siendo cristo ahí quiere decir que cristo está reinando en ti cuando tú comulgas cristo está reinando en mí cuando yo comulgo entonces fíjate que absurdo por no decir que blasfemia es que si cristo está reinando en ti y cristo está reinando en mí tú y yo no podamos entendernos es como decir cristo contra cristo ese es el sentido profundo de lo que dice el apóstol san pablo cuando nos cuando se refiere en primera corintios 11 y primera corintios 12 se refiere a que somos miembros de un solo cuerpo no puede haber ese tipo de división ese tipo de conflicto dentro de la comunidad creyente dentro de la comunidad eucarística no puede haber ese tipo de conflicto pero ahora pensemos lo que significa la familia según el pensamiento según la preciosa revelación cristiana la familia tiene su origen en el plan de Dios y la familia como aparece clarísimamente en Efesios capítulo 5 se da con una doble entrega la familia tiene su cimiento en una doble entrega una doble entrega que consiste en que el hombre se convierte en el servidor de la sanidad y la santidad de la mujer y la mujer se convierte en en que como describirlo en entrega de amor para ese hombre que así la ha amado en Efesios capítulo 5 la frase con la que la gente se queda es con lo que se le dice a la mujer sed sumisos a vuestros maridos y entonces pues por supuesto las feministas y los feministas de inmediato dicen no pero que abuso decirle eso a la mujer mira la mujer es sumisa al varón por amor el varón es sumiso a la mujer en servicio no me estoy inventando nada mira Efesios capítulo 5 el hombre sumiso a la mujer en servicio dice Pablo el hombre debe entregarse a la mujer para hacerla santa perfecta irreprensible la mujer que se entregue al hombre por amor y el hombre que se entregue a la mujer en servicio servicio de amor ese es el origen de la familia entonces si ese varón se entrega a esa mujer en servicio de amor si ella se entrega a él en sumisión de amor de donde le viene ese amor de él hacia ella ese amor proviene de Cristo por eso dice Pablo como Cristo amó a la iglesia y de donde viene el amor de ella de esa mujer hacia ese hombre del amor a Cristo por eso dice Pablo como la iglesia amó a Cristo entonces el amor del varón es como amor de Cristo y el amor de la mujer es como amor a Cristo esa es la grandeza de la familia cristiana es evidente entonces que la unión entre el hombre y la mujer en el matrimonio principio fundamental de la familia cristiana esa unión preciosa es una unión que se realiza en Cristo por eso el sacramento del matrimonio no es únicamente él y ella no el sacramento del matrimonio es él ella y Cristo y por eso toda ruptura matrimonial toda lucha toda todo conflicto matrimonial mucho más conflicto familiar es un terrible antitestimonio porque lo que está diciendo es Cristo no pudo unirnos o quiere decir todavía otra cosa peor soy más importante yo que lo que haga Cristo soy más importante yo yo soy más importante que el plan de Cristo eso es lo que significa la ruptura matrimonial eso es lo que significa la ruptura de la familia entonces yo creo que este texto precioso que ahí tienes ese texto de primera corintios 11 y de primera corintios 12 te está dando las claves de lo que significa la eucaristía en la comunidad y mucho más en la familia pasemos a la tercera parte en la tercera parte queremos referirnos a que nosotros mismos somos familia de Dios familia de Dios es una expresión preciosa muy bueno que complementes el texto aquí citado que son los primeros versículos de primera de Juan lo complementes con romanos 8 donde dice por ejemplo el apóstol San Pablo la siguiente frase estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios estos son los hijos de Dios y también en otros lugares de sus escritos nos dice San Pablo que nosotros somos coherederos con Cristo y también de nuevo en la carta a los romanos dice Pablo que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos pero lo que quiero destacar aquí además de lo que ya hemos aprendido de primera Corintios lo que quiero destacar aquí es la palabra comunión tú puedes observar en los primeros cuatro versículos de la primera carta de Juan por favor míralo ahí lo tienes en tu Biblia tú puedes observar en esos primeros cuatro versículos la importancia que tiene la palabra comunión por cierto es una palabra que muchas veces se cita en su lengua original es decir en griego la palabra comunión en griego se dice koinonia la koinonia koiné quiere decir común en griego común en el sentido no de ordinario sino común en el sentido compartido por ejemplo koiné glota quiere decir la lengua común la lengua que todos hablamos por eso se habla del griego koiné koiné bueno es una palabra femenina koiné glota quiere decir la lengua común la lengua que todos hablamos bueno entonces koinonia es muy importante en estos primeros versículos los que estamos citando aquí primera de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 4 es muy importante ver que este apóstol presenta todo el propósito de la evangelización todo lo que se quiere con la evangelización es que haya koinonía koinonía que haya verdadera comunión cuando un niño empieza a comulgar como decimos hizo su primera primera que primera comunión esa parte tan hermosa de la sagrada eucaristía como la llamamos recibir que la sagrada comunión la comunión eucarística de hecho el verbo comulgar lo que quiere decir es recibir la comunión pero cual es el paso que tenemos que dar recibir la comunión ser comunión generar comunión ese es el proceso de eso es de lo que se trata ser comunión a ver digámoslo en orden recibir la comunión cuando comulgamos ser comunión descubrir como dice primera carta de Juan esta nuestra comunión es con el padre y con su hijo Jesucristo eso es ser comunión y luego generar comunión irradiar comunión producir comunión si estas palabras que estoy diciendo se te parecen a lo que hemos de vivir todos en el ámbito de la familia estamos totalmente de acuerdo de eso es de lo que se trata piensa que en una familia lo que sucede es exactamente eso en la familia se recibe el ser comunión a ver como aprendemos a hacer comunión en la familia Dios en su sabiduría lo ha concedido en primer lugar en el amor del hombre y la mujer ahí es donde reciben ser comunión quieren ser uno se aman se quieren se extrañan se desean es algo en cuerpo y alma es algo muy bello y viene de Dios es algo muy hermoso por eso el que ama el que ama siempre quiere unirse al amado a la amada siempre quiere unirse abrazar y no soltar besar y no terminar vivir con el otro no quiero separarme de ti eso es recibir comunión entonces en la familia se recibe comunión a través de ese proceso tan bello que se llama amor enamorarse ahí empieza la familia y que importante que nosotros miremos el enamorarse como precisamente el paso previo el paso previo para formar un hogar enamorarse enamorarse mis hermanos no es un ejercicio simplemente de entretenimiento de gusto o de estar acompañado no 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 por Dios no enamorarse es el don de Dios con el que se prepara esta realidad maravillosa llamada familia porque ya en el enamorarse se está recibiendo comunión es decir se está recibiendo el don de buscar unidad con otro en el enamorarse ya se está dando comunión luego hay que ser comunión y que significa ser comunión lo dice San Pablo en alguno de sus escritos precisamente en Efesios 5 dice nadie detestó su cuerpo nunca sino que lo protege lo cuida y le da calor así debe ser el hombre con su mujer es decir y lo dice expresamente el apóstol amar a la mujer es amar al propio cuerpo el cuerpo de ella es de él y en otro lugar dice el cuerpo de él no es de él sino de ella el cuerpo de ella no es de ella sino de él eso se llama comunión eso se llama ser comunión entonces fíjate como en un enamoramiento bien llevado ya se está recibiendo el don de ser comunión en un enamoramiento en un noviazgo bien llevado se está recibiendo ese don ese don de hacerse falta de querer estar juntos y como fruto de ese ser comunión se produce comunión se genera comunión se engendra comunión como con los hijos el fin unitivo del matrimonio no se distancia sino que está de un modo natural y sobrenatural conectado con el don procreativo del matrimonio te das cuenta entonces hay hay ese ingrediente precioso de comunión y hay ese ingrediente precioso de generar comunión entonces en la familia desde su origen siempre en la familia se va a dar esto que encontramos aquí es decir que se experimenta el misterio de la comunión en la familia si en la familia se está dando esta relación de comunión que más natural que asociarlo con la eucaristía entonces en la familia se recibe se es y se genera comunión se recibe comunión a lo largo de todo el proceso de conocerse y enamorarse es ellos son comunión porque ya él no es de él sino de ella y ella no es de ella sino de él y se genera comunión porque de la unión de ellos viene ese precioso fin procreativo propio del matrimonio que hace que haya unos hijos se genera comunión entonces si en la familia se da que se recibe comunión se es comunión y se genera comunión pues eso es exactamente lo mismo que nos está diciendo la primera carta de Juan esa es la evangelización en la evangelización eso es exactamente lo que sucede y en la eucaristía es exactamente lo que sucede en la eucaristía tú recibes comunión en la eucaristía tú aprendes a hacer comunión ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí y en la eucaristía tú generas comunión ¿por qué? porque recibes ese vigor esa fuerza esa unción para unirte a los demás para hablarles de Cristo para que ellos también sean de Cristo entonces mira el sentido tan precioso tan preciso y tan precioso que tiene el ser comunión en la familia esto es lo que significa ser comunión entonces la familia no se parece a ningún contrato ningún contrato ningún otro contrato humano ningún otro contrato tiene esas dimensiones de entrega esa dimensión de ser del otro por eso cuando se entrega el cuerpo cuando se entrega el tiempo el futuro cuando se entrega el corazón se está entregando todo eso es lo propio terminemos estas reflexiones mis hermanos hablando un poco sobre lo que significa vivir la eucaristía en familia a la luz de lo que hemos presentado vamos a ofrecer cuatro cuatro recomendaciones para que podamos vivir mejor el misterio eucarístico en nuestras familias cuatro recomendaciones muy bien y las vamos a tomar a partir de mucho de lo que hemos visto en esta pequeña exposición bíblica primer elemento primera recomendación tú te das cuenta que en la pascua judía se da el encuentro de generaciones ahí lo tienes éxodo capítulo 12 qué quiere decir eso para nosotros eso quiere decir que la eucaristía ha de celebrarse como acontecimiento familiar el ideal al que tenemos que tender es a que todos en la familia vamos a la misma eucaristía ese es el orden y por eso fíjate que es en realidad muy poco bíblico yo diría es contrario al querer de la biblia eso de que vamos a tener misas para niños luego yo voy a la misa de jóvenes y después la misa de los viudos y me acuerdo que en una parroquia en otro país me encontré con que tenían una misa especial para los LGBT esas cosas siempre acaban mal porque van en contra del sentido bíblico el sentido bíblico es que la pascua es liberación y es consolidación de ese núcleo a partir del cual nace todo que se llama la familia entonces primera recomendación importantísima la eucaristía ha de vivirse como un acontecimiento familiar y si es acontecimiento familiar la manera más natural de celebrarlo es precisamente a través de la pertenencia a una misma asamblea eso era lo que vivían nuestros padres eso era lo que vivían nuestros abuelos eso fue lo que yo conocí de niño nosotros éramos cuatro hijos en casa papá y mamá bendito Dios y nosotros sabíamos vamos a ir a tal misa íbamos todos y con mucha frecuencia lo que sucedía para mí es un recuerdo muy amable muy bello de mi infancia íbamos todos a la santa misa por ejemplo hacia mediodía volvíamos todos a la casa nos sentábamos luego todos alrededor de la mesa familiar mira que bello nos sentábamos alrededor de la mesa familiar o sea que todos los que habíamos participado del mismo altar después nos sentábamos alrededor de la misma mesa y siempre había una comida con algo especial mira en mi familia nunca fuimos adinerados nunca lo fuimos nunca lo hemos sido pero eso no era lo importante éramos ricos de otra manera ricos por nuestra fe ricos por la presencia de Cristo entonces aquí viene la segunda recomendación la primera es tratemos de superar y tratemos de evitar ese asunto de las misas de niños misas de jóvenes misas de viejos misas de feos misas de bonitos porque hasta eso sucede me acuerdo en otro país es que prefiero no mencionar países había una eucaristía que la llamaban la eucaristía de las niñas o de las princesas o de no sé qué porque todas las chicas las preciosas las bonitas las barbies iban allá eso parecía un desfile de belleza no la eucaristía no es la eucaristía de los bonitos ni de los feos ni de los grandes ni de los chiquitos es la de todos segunda recomendación nuestras familias necesitan también otros rituales de encuentro nuestras familias necesitan otros rituales de encuentro sabemos que la santa misa la santa misa es un rito precioso es un rito sagrado es un sacramento precisamente en la definición de sacramento siempre se menciona rito sagrado pero además de los ritos sagrados las familias necesitan otros ritos que no es que no sean de Dios sino que son diferentes por ejemplo lo que te acabo de decir ese sentarnos juntos a la mesa ese compartir alrededor de la mesa ese es como un ritual los rituales son importantísimos en las familias los rituales el compartir cosas juntos el poder el poder el poder en un momento dado reír juntos el poder en un momento dado alegrarnos juntos el poder en un momento dado incluso sufrir juntos si es que hay que sufrir juntos eso hace que la familia sea verdaderamente lugar donde la eucaristía es creíble entonces primero hemos de procurar que la eucaristía sea la eucaristía de la familia y en esto hay que educar a los niños y niñas desde pequeñitos vamos a nuestra misa vamos vamos todos luego segundo en las familias hay que cuidar los otros rituales para que la eucaristía no sea una pesada obligación que ahora mi papá se volvió rezandero ahora mi mamá se volvió piadosa que pereza las familias tienen que tener otros rituales rituales en que celebran su amor tercero mucho cuidado con las injusticias la marginación la descalificación dentro de la familia el papa francisco ha denunciado muchas veces lo que el llama la cultura del descarte y es muy triste reconocer que a veces en nuestras familias se da la cultura del descarte de hecho todo lo que atenta contra la familia es cultura de descarte el aborto descartamos este ser no queremos que exista mátalo y vende las partes ese viejito que no hace sino quejarse y que solo sufre mátalo acaba con él y luego lo vuelves compost lo vuelves abono mátalo y vuélvelo abono que afán utilitarista criminal el que hay en nuestra sociedad que cosa tan terrible entonces las familias están hoy bajo amenaza están bajo ataque están bajo ataque y todo tiene que ver con la cultura del descarte el discapacitado descartado es aburrido no nos metemos con él es terrible es terrible eso la cultura del descarte la familia tiene que ser el lugar el lugar donde la persona puede ser donde es acogida donde es amada eso no significa que cualquier barbaridad o cualquier depravación se le admita porque es que hay algunos que toman el sentido de inclusivo especialmente de una manera sexual entonces inclusivo quiere decir que cualquier orientación sexual hay que admitirla y porque le pones corona a todo lo sexual porque todo lo sexual tiene que ser especial y con corona como quien dice intocable ¿por qué? ¿por qué? eso no tiene ninguna razón de ser entonces vamos por partes es necesario que la familia sea el lugar donde no se descarta sea el lugar que acoge recordando siempre la frase de San Agustín amamos al pecador pero detestamos al pecado acogemos al pecador pero no le acogemos su pecado eso tiene que quedar claro pero es muy importante tener cuidado con eso porque si no estaríamos negando estos preciosos mensajes de primera Corintios y de primera de Juan y la última recomendación es precioso seguir el ejemplo de aquel anciano campesino colombiano que iba con su familia su familia era su esposa y tenían dos hijos ellos vivían en una montaña y bajaban de la montaña los días domingo haciendo un largo camino de cerca de una hora hasta llegar a la iglesia del pueblo cuando volvían de la Santa Misa tenían que hacer el camino inverso que además era más pesado porque tenían que salir de aquella iglesia la iglesia parroquial y recorrer seguro que era más de una hora porque ya era en su vida a volver allá a su casa ¿sabes lo que hacía este anciano este buen hombre? ¿sabes lo que hacía? bueno no era tan anciano en aquella época ¿sabes lo que hacía? cuando él se devolvía con sus hijos en vez de perder el tiempo entre comillas perderlo un tema de conversación que él siempre ponía era a ver hijos ¿qué fue lo que dijo el cura? ¿qué decía la primera lectura? a ver tú eran dos hijos ya dije a ver el otro ¿cómo fue el evangelio de hoy? en su sencillez ese hombre estaba haciendo algo precioso estaban haciendo lectura compartida de la palabra de Dios hagan la prueba familias queridas hagan la prueba de lo que es saborear juntos la palabra hagan la prueba de lo que es descubrir a Cristo reinando en sus mentes y en sus corazones hagan la prueba de descubrir cómo el Señor se hace presente y cómo cada vez más Él se convierte en el centro de sus vidas y de sus corazones y desde su presencia eucarística reina en la familia defiende a la familia enaltece a la familia embellece y hace feliz a la familia son mis mejores deseos y por eso culminamos dándole la alabanza y la gloria a Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y la gloria al Padre y la gloria al Padre